Para el revolucionario, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Guillermo, por la invitación para participar acá entre todos. Mira, lo primero que hay que decir es que la revolución bolivariana está en la ofensiva. El pueblo venezolano está avanzando en el proceso revolucionario. Ahí, digamos, en términos de lo que es la coyuntura, estamos en una ofensiva revolucionaria y una contraofensiva de la derecha del imperialismo. Contraofensiva que ha tenido múltiples manifestaciones, la guarimba, las acciones terroristas, la guerra económica, la virulenta y violenta campaña mediática en contra de la revolución, todo eso que llaman la guerra de cuarta generación, etcétera, etcétera. Pero es una contraofensiva que hemos venido derrotando durante todo este tiempo. Ya la violencia foquista urbana ha sido virtualmente derrotada, por lo menos en esta fase. Estamos en una fase de ofensiva económica, derrotando también, golpeando duramente la guerra económica en sus dos manifestaciones fundamentales, la especulación financiera con las divisas y el acaparamiento, la especulación, la usura con los precios de los alimentos y demás bienes y servicios. Hay una ofensiva del gobierno revolucionario en ese terreno. En ese marco, así dicho muy groseramente sintético de alguna manera, se está produciendo el Congreso del Partido y el Congreso del Partido está enmarcado además en un hecho que es fundamental desde el punto de vista ideológico. La revolución bolivariana es una revolución auténtica, es una revolución original, no copia ningún modelo. Y por lo tanto, se está desarrollando, y eso ha sido así desde siempre, sobre todo desde que Chávez asumió las riendas del proceso revolucionario, incluso antes de ese gobierno, en un proceso de debate permanente, de discusión permanente sobre todos los temas. Y el Congreso del Partido se inscribe, el tercer Congreso del Partido se inscribe en ese debate. Por supuesto, hay distintas opiniones sobre múltiples temas, pero eso forma parte precisamente de la democracia con la que construimos la política. Entonces, fíjate, tú me diste el pie para la pregunta que yo estaba cocinando mientras tú hablabas. Porque tú estás diciendo, no que las guarimbas, la guerra económica, los fascistas, toda esta cosa que tú mencionaste, que es verdad. La injerencia norteamericana, que es verdad. La oposición esta que recibe apoyo de Estados Unidos, que es verdad. Pero hay situaciones que uno siente en la calle, debes tú sentirlo también, que la gente dice, concha, le vale, pero es que la ineficiencia de ciertas áreas del gobierno. Mira que la corrupción, te la dicen, concha, vale, fulano, y a veces uno no dice nada porque no sabe si es, porque no hay pruebas, pero uno se da cuenta. El contrabando, el contrabando además está vinculado con las dos cosas, con la ineficiencia y con la corrupción, porque cómo es que sacan cosas de Venezuela, 30, lo dice Diosdado, lo dice Nicolás, lo dice todo el mundo, 30, 40% de las cosas que producimos o importamos se van para Colombia, y cómo es que se van. Y nos hablan de 500 gandolas de gasolina diarias para Colombia. Entonces la gente, los revolucionarios, a veces nos preguntamos, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? Yo para la derecha no me voy, pero tengo que resolverlo aquí adentro. Cuéntame, ¿cómo hacemos para...? Sí, mira, hay problemas de ese tipo, de ineficiencia, ya denunciadas incluso por el comandante Chávez, muchas veces, pero en el discurso conocido como el golpe de Timón, que posee el ministro del 20 de octubre del año 2012, allí ya señala elementos de ese tipo, ¿no? Cuando hace el planteamiento de eficiencia o nada. Ok, el tema de la corrupción, que se ha ido atacando con mucha fuerza, quiero decir, por parte del gobierno y por parte de otras instancias del Estado. Nosotros en la Asamblea Nacional hemos venido abriendo averiguaciones y tomando decisiones, sanciones incluso políticas, ¿no? Que son las cuales estamos facultados a hacer para personas del enemigo y gente que se disfrazó de bolivariano para ejercer actos de corrupción. Enemigos adentro. Enemigos adentro, sí, exalcaldes. Que son hasta peores, ¿no? Exacto, claro. Entonces, son elementos que son reflejo de alguna manera, no de alguna manera, son expresión de la vieja cultura burguesa capitalista que todavía está presente en la sociedad venezolana y está presente en el marco de la revolución. Y tiene que ver con una cultura, es decir, la cultura, el rentismo petrolero, unido al propio desarrollo del capitalismo en Venezuela y en general en el continente, generó precisamente la corrupción como un hecho que permite, eso que llamamos, más llamada la acumulación originaria de capitales, en este caso acumulación, por supuesto, de manera fraudulenta por la vía de la corrupción. Eso comenzó con la colonia española acá, los funcionarios de la corona robaban lo que debían enviarle a la corona, al rey de España, robaban al rey, pues así para decirlo. Y eso ha sido permanente durante la historia, digamos, capitalista, burguesa, de dominación venezolana, colonial e imperial. Entonces, eso nosotros tenemos que dar un combate, y es un combate que se ve en múltiples terrenos, se ve en el terreno de los valores, por ejemplo, hay el tema de la educación, un papel fundamental, el sistema educativo, que es bien importante el debate que se está desarrollando ahora sobre la consulta sobre la calidad educativa. En segundo lugar, el partido, evidentemente, tiene una responsabilidad, desde el punto de vista ético, de predicar con el ejemplo, o de la actitud ejemplarizante de la militancia revolucionaria, y por supuesto el Estado como un todo y el pueblo, pues asumiendo de verdad la necesidad de ir superando la vieja cultura, la ideología burguesa, que justifica precisamente, por aquello de la viveza criolla y otros valores o antivalores que están pendientes allí, que están metidos allí, que justifica eso para ir superándolo por una conducta ética, moral distinta, socialista, bolivariana y chavista. Bueno, tú has estado, me dijiste antes de salir al aire, que has estado en los debates, has coordinado debates, sobre todo en tu circuito, me dijiste que es la pastora, el jonquito... Y la parroquia Sucre. Y la parroquia Sucre. ¿Catia? Sí. Ok, entonces, y me imagino que también habrás conversado con otros amigos de otros Estados acerca de esos debates. ¿Qué es lo que la gente, los militantes, los revolucionarios, la base, está pidiendo? ¿Qué es lo que tú escuchas que es lo más resaltante? Mira, en la base del partido, en esos debates que hemos estado siguiendo, incluso en mi propia unidad de batalla Bolívar Chávez, mi propio hueche, uno encuentra, por un lado, una actitud y una conducta muy crítica de la militancia. Bien crítica. ¿Crítica en qué sentido? De crítica en el sentido positivo, de señalar los errores, las deficiencias, las limitaciones, el proceso revolucionario. Tengo que escuchar que mucha gente se queja de que están dando directrices de arriba hacia abajo. A eso voy, a eso voy. Eso es una parte del problema. Por otro lado, también hay un reconocimiento de las cosas buenas que ha dado la revolución, porque efectivamente, nuestro pueblo no vive como vivía hasta el año 98. Hoy día, las condiciones han cambiado sustantivamente, tanto del punto de vista de las condiciones materiales de existencia, como del punto de vista de la cultura, de la capacidad de análisis político, etc. de nuestro pueblo. Ahí hay cambios bien importantes que deben seguirse profundizando. En ese sentido, digo que es crítica la visión. Hay un planteamiento que ha sido fundamental, creo que ahí coincide toda la militancia, o por lo menos la inmensa mayoría, en el sentido de que el partido debe ser mucho más democrático. Es decir, de avanzar mucho más en la democracia interna del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese es un planteamiento fundamental que hemos encontrado en todas partes. En segundo lugar, lo que tiene que ver con lo que... Lo que tiene que ver con lo que tenemos.